El tema que pone el proceso de balancear el presupuesto en manos de pocos votos en la legislatura cuando estaba en Sacramento, me fijé, pueden negar a un grupo de Californios el derecho fundamental de casarse, de crear una familia, de tener niños y con una supermayoría tenemos que pasar un presupuesto. Este sistema está roto fundamentalmente, que vamos a trabajar, que vamos a conversar, que vamos a hacer todo lo posible en todos los rincones de este estado. Vamos a tener conversaciones dentro de nuestras familias, a decir que tenemos hijos, padres, hermanos y hermanas que son gays. Y que ellos tienen los derechos de mantener una familia, de crear y amar. Este es algo, un derecho fundamental. Y hoy decimos que sí se puede. Muchas gracias. ¡Sí se puede!